Bienvenidos chicos a un troleando en Fortnite y la intro más corta de la historia. Vais a ver dos ejemplos de troleo, uno que me saqué hace 57 temporadas y que considero el mejor de mi puta vida y otro que tenía el objetivo de llegar al final de una partida y con el último jugador proponerle un PvP, las típicas rampas de 1 vs 1 del modo creativo, a ver si me aceptaba y terminábamos la partida así. Curioso, curioso. Si por algo hago esta intro, aparte de contaros esto, es para deciros que mañana se va a venir una de las actualizaciones que más van a cambiar Fortnite en toda su historia. No voy a comentar ningún detalle de la actualización, prefiero que llegue mañana, que hagamos un directo, que veáis mis primeras impresiones y a partir de ese punto hacer diferentes vídeos tocando todo lo que van a actualizar en el juego porque creedme que Fortnite va a cambiar para siempre. Por eso os pediría que es un momento muy pero que muy importante para activar la campanita en el canal, para suscribirse y aunque esto lo lleve pidiendo 8 años, creedme que el directo de mañana va a marcar un antes y un después en Fortnite. Amigos, hago esta intro tan serio, tan tajante, porque creo que os lo vais a pasar bien con el troleito. Muchísimas gracias por verme y nos vemos mañana en el canal con el directo que tengo miedo. Ok, atentos a estos amigos porque no sé literalmente en qué temporada estamos, el bloque arriba a la derecha, sociedad simarita, socavón soterrado, sinceramente no sé en qué temporada es, estaba yo jugando en Play, todavía no me había pasado a PC y decidí a aterrizar con esta skin tan otaku en Ciudad Comercio. En ese momento el mapa tenía como una niebla bastante extraña y yo intentaba pegar esos tiros con la pistola sin demasiado éxito, pero encontrándome con gente que literalmente se suicidaba con el lanzacohetes, de ahí que lo matara de un simple tiro de 59 de vida con la escopeta. Me va a gustar mucho reaccionar a este gameplay porque vamos a ver cosas que hace mucho tiempo que no vemos en Fortnite y que existieron en el juego, algunas de ellas bastante chetadas ahora me vais a entender, ahí hemos visto unos muñecos de nieve o algo así, bueno ya estoy desconcertado. Os he puesto las kills, voy a intentar grabarme la reacción del tirón sin ningún corte, ojo ahí el edit, como te engaño, ojo que te pongo la pared, te disparo, me cubro muy rápido y te remato. Simplemente viendo esto yo sé que este gameplay lo estaba haciendo en diferido. Uy el ala, ay, el ala delta desplegable, sabía yo que lo iba a coger. Siempre he creído fielmente que ese objeto, la dinamita. Por favor que tire alguna dinamita en la partida, que coño hago aquí editando y practicando y creyéndome el mejor del mundo. Bueno, no sé ni por dónde, el carrito de la compra, si es que no me da tiempo a reaccionar a algo para que me sale otro vehículo. Que por cierto, vaya inutilidad de vehículo era ese, eh, eh, un avión. Bueno, es verdad que hubo una temporada en la que había aviones en Fortnite. Acabo de coger unas granadas deslizadoras de nieve turcas. Esta va a ser la clave de la partida y del troleo. Yo ahora mismo veo un avión en Fortnite y lo veo menos posible que que haya robots. Porque los robots al fin y al cabo van por el suelo tranquilitos. Pero sí, fue totalmente cierto que en una temporada hubo aviones en Fortnite. Y vaya que si estaban chetadas, vais a ver algunas cosas que estaban realmente chetadas. Bien, no sé de por dónde iba, que no sé en qué temporada estoy. Que estoy atropellando a este hombre con el avión. Y nunca mejor dicho, porque vaya hostia, le acabo de pegar. Que es que te tirabas del avión. Y no te hacías daño saliendo del paraguas tranquilamente. ¿Cómo me ha dado si me he puesto una pared? Pues venga, pa' tu casa, 120 y pico. Aquí la PAM ya estaba en el juego. Y ahora lo vemos normal porque ha vuelto. Pero recordemos que hace unas semanas la PAM ni siquiera estaba en Fortnite. Me he hecho mi vidón de plasma y viene un personaje que se planta justo aquí arriba. Y además yo utilizo la tirolina que me sale ese tiro. Pues no, porque la tenía que cagar. Pero las tirolinas también las han quitado actualmente en Fortnite. Mola muchísimo ver gameplays antiguos. Porque aquí, por ejemplo, mi velocidad, mi habilidad de construcción es bastante peor que ahora. Pero fue una partida que me las tomé muy de tranques y así me salió. Recordé que en todo momento estuve bastante cómodo. La P90 tampoco está ahora mismo en el juego. No paro de ver armas que ahora mismo no están en Fortnite. Y tengo que reaccionar a ellas. Pero bueno, chicos, como os he puesto el gameplay a saco para hacer la reacción lo más rápido posible. Pues vaya KS, vaya robada. Me metieron ahí de esa kill. Pero bueno, aquí está la tormenta. Y digo, tengo que eliminar a este enemigo. Si no me van a joder. Pero ese loot no se me ha olvidado. Porque ahora vais a ver una cosa muy valiosa que tiene. Y que me dejó boquiabierto. Me ha dejado antes cuando estaba preparando la partida. Ahí está la venganza. Hombre, la verdad, no hemos dudado en pegarle un tiro con la escopeta. Que se lo ha contado a toda su familia. Y seguramente le ha hecho que no vuelva a jugar al Fortnite. Pero yo con mis santos huevos gordos. Me vuelvo a meter en una tormenta que quita dos de vida cada segundo. Y vuelvo a este loot. ¿Por qué? Porque estaba la bomba nuclear. ¡Esta escopeta es como la PAM! Pero increíble. El AK la tenemos en versión lila. En versión épica. El AK nunca estuvo en versión legendaria. Creo. Pero es que no hacía falta. Ya vais a ver cómo revienta este arma. ¿Queréis saber por qué quitaron las dinamitas de Fortnite? Ahí están los globos. Por cierto, vaya inutilidad de objeto. Bien, chicos. Aquí tenéis el claro ejemplo de por qué quitaron las dinamitas. Pero si es que se ha cargado el edificio entero. El AK quitando 46 por tiro. Pero Grefg, ¿entonces cuánto quitaba? En la cabeza, no lo sé. Pero antes vamos a disfrutar de un escopetazo con la bomba nuclear. Le rompo la pared. Le abro por aquí. Adiós, buenas noches. 110 así en el pechito. Que es lo que quita la PAM. Así como que le das en la cabeza. Bastante espectacular ese tío. Pero esa escopeta... Ese tío, he dicho. Ese tiro, esa escopeta podía quitar literalmente 220 y sacarse de la partida. Que la PAM, la escopeta de corredera azul también puede hacerlo. Pero es muchísimo más difícil. Y es que veo cosas en esta partida que digo. Qué chetadas están. Y estuvieron en Fortnite realmente. Empezamos a pegar tiros con el AK. Aquí ya quitaba 37. Le volamos el escudo. Se lo quitamos. Y fijaros que en todo momento estoy manteniendo un objeto en la partida. No voy a decir cuál es. Porque está claro que con ese va a ser el troleo. Y es el que he cogido en un momento bastante marcado. No os quiero hacer ningún spoiler. Pero se huele bastante lo que yo tenía en mente. Desde aquel momento que cogí esas granadas deslizadoras. Y eso que he dicho que no las hay que hacer. Buenas noches amigo. Tranquilo que no te vas a librar en ningún momento con este arma. Y aquí digo. Bueno, me tomaré el sorbete y cogeré la SCAR. Qué cojones. Yo era un alma libre. Yo era un alma feliz. Me quedo con el AK. No me tomo el sorbete. Me empiezan a disparar. Tengo un poquito de miedo. Y la partida se pone cuesta arriba. Justo cuando este hombre me dispara por aquí. Pero es que en breve van a venir más. Chicos, mirad esto. Me construyo. Y este tío se queda abajo. Me disparo por la derecha. Y en vez de lanzacohetes, AK. ¿Qué ha sido eso? Que le he quitado un 92 de un tiro. Creo que estamos. Estamos hablando de un fusil. No, no. Estamos hablando de ninguna tontería. Hola, ¿qué tal? Uy, qué pena. Qué raro. Raro, rarite. Que no lo haya matado de un tiro. Con la bomba nuclear. Y en este caso quiero pensar que fui bastante inteligente. Porque bajé. Digo, no me voy a pelear contigo. Edito por aquí. Aquí estaba jugando en Play. Repito, mi velocidad de edición, de construcción. Se nota que es peor que la que tengo ahora mismo. Pero realmente la partida la jugué mucho más inteligente que la que juego. Vamos, la gran mayoría ahora. Voy a poner escudo de 50, pero bien, estoy por ahí. Y en vez de quedarme con el escudo de 50, le he hecho cojones. Y digo, pues me voy a llevar el lanzacohetes. Y esta fue la parte gracias a la cual me salió la partida. Me salió el troleo. Y me salió todo. Porque, digo, me voy con lanzadera. Que podía haberme cubierto un poquito mejor. Pero, digo, no hace mi falta. Aquí me la suda bastante. Si, mi enemigo, déjame curarme, por favor. Yo no tengo nada en tu contra. Tengo 98 de vida. Así que con tomarme dos mini escudos me quedo bastante bien. Y este fue el momento gracias al cual los anteriores sí fueron importantes. Pero aquí dije, vale, voy a coger la altura. Que los enemigos se peleen debajo. Son tres enemigos. Este tío lo echamos hacia la parte de abajo de la montaña. Y me quedo yo arriba como el rey del mambo pensando mi troleo. Amigos, estamos listos para mi mejor troleo de Fortnite. Y que he tardado meses en enseñarlo. Quedan dos enemigos y empiezo a bajar con un poquito de miedo. Con mi habilidad mermada para bajar las colinas. Pero ya teniendo totalmente en mente lo que iba a hacer. Un enemigo muere. Se pierde en la tormenta. Pero es que el otro no iba a ser muy diferente. Lo localizo. Y ahí va Grefg con la granada de fiebre. ¡Ando más por culo que se queda pillado! ¡Se queda pillado con el cactus después de deslizarlo fuera de la montaña! Con una granada de impulso lo puedes hacer. Pero es que con esto te quedas en plan así. Corriendo en el sitio. Pobre hombre, pobrecito. Lo siento. Pero eso fue mi mejor troleo. Enfornique. ¿Qué pasa? ¿Que no te ha gustado? Tú haces mejor el troleo, ¿no? Me he cansado haciendo eso de correr ahí. Mira la forma física que tengo. Porque yo te amo con la fuerza de los mares. Pero qué bonito enfrentamiento, la verdad. Pero qué locura. Sí, sí. Y este hombre que parece el mejor. Lo he dejado tan jodido tú. Tan jodido. Pero es que le da igual que yo esté por aquí, ¿eh? Bien, tío. Ahí sigue curándose. Y siguiendo su vida entera. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Qué porco yo creo que soy. Esta gente me va a reportar. Esta gente me va a decir. Tú eres un pesado de mucho cuidado, ¿eh? De Grefg. Lo único que yo quiero es llegar al final. Y lo estoy reconociendo fuertemente. Lo único que me interesa es la última batalla. Pero esto supongo que lo hago. No sé, por no. Saturarme y aburrirme y mandarlo todo a tomar por saco. ¿Ves esto? Dices, no hay nadie. Pero te acercas un poquito más y lo mismo te llevas una sorpresa. No, 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 no. ¿What? ¿What? Pero, 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 pero. O sea, me he tirado en la bola y salgo más atrás y me da la tormenta. O sea, me ha... Sigue mirándolo, compadre, síguelo, síguelo, síguelo. Me cago en mis vidas. Me cago en mis vidas enteras, chaval. Vas a matar a alguien y descuídate que viene la caballería rusa. Sucede en cada cosa, tío. Cada acontecimiento, que si lo piensas es, es bastante hardcore, ¿eh? No sé qué frío me ha dado, pero cada vez que intento hablar me da una tosera, chaval. Que me voy a ir para el pozo. Míralo, míralo allí disparando. A ver, el objetivo es cargarse a los tres que quedan rápidamente para poder darle caña aquí al panorama internacional. Al panorama del 1 vs 1, que lo vamos a llamar. Ejemplo, este hombre ya ha pillado un poquito. Con que alguien lo remate, yo estoy tranquilo. Y esta persona que va a morir, pero ya. Vale, venga, va. Tenemos 5 kills simplemente queriendo llegar al final, finalísimo, ¿sabes? Es... Súper aventurero esto. Este tío es mi aliado y yo lo sé. Vamos para allá tranquilamente. Para allá, quien dice para allá, dice para el otro lado, ¿eh? A ver si os peleáis entre vosotros. Que yo no quiero nada, ¿eh? Yo no quiero nada vuestro. Las partidas llegan muy al final y esto... Pues ya no hay... No hay quien haga batallita aquí ni hostias. ¿Quién va a hacer una batalla, tío? ¿Quién va a hacer una batalla aquí? Dímelo. Es que ¿quién va a hacer una batalla, tío? En esta tormenta. Es que es de coña, tío. Como no baje yo y así. Como que no quiere la cosa. Le pego un escopetazo a este. Y yo qué sé. Y hago... Nah, es que no me va a entender. Es imposible, tío. Es imposible. Es muy pequeña la zona. No es que no hace ni el gesto del juego. Si te das cuenta, no me hace la animación. Le da dos veces ya al gesto para ver si este hombre se entera y no. No hay manera. Eh, eh, eh. Mira, mira, mira. Espadas cruzadas. Batallita, batallita. Batallita, batallita. Soy buena. Soy buena gente. Soy buena gente. Soy buena gente. Es que aquí, ¿sabes? Aunque me la acepte, ya no hay distancia suficiente para hacerlo. Es lo peor del mundo. Y además, que no tienes materiales. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ay, no tiene ningún tipo de material. Y eso, pues, este hombre... Este hombre lo sabe. Este hombre lo sabe al igual que yo, tío. Ay, atrapa, sí, atrapa. Por favor, no quiere hacer la batalla. Pero, hermanito, me da muchísima pena. Me la da, me la da. Mira, es que lo tenía ahí preparado. Y no sale. ¡Y salga las espadas! ¡Ah!